Yo, Zenny, esto está pa' formar el Pariseo Vimos pa' la disco en busca de sateo A pasarla bien en busca de aquella gata Miraba con coqueteo DJ, sube el volumen a guerreo No te hagas la santa Yo sé que te tiraste a mi pana en la terraza No te hagas la santa Se subió el alcoholito y despertaste en mi casa No te hagas la santa Yo sé que te tiraste a mi pana en la terraza No te hagas la santa Se subió el alcoholito y despertaste en mi casa Cada día entraba bien saca, dale guaya A mí no me frotees que esta noche soy tu papa De arriba abajo, de lado a lado Sobeteo bien duro y empejao Así, bien suave, descanto negable Yo te voy a armar de lo que tú sabes Tu ahí está bien rica, ¿qué te va a pasar? Mija, tú sabes cómo va, dale duro por tra La agarré, me volví y con ella yo me fui Salido del disco, apriátenlo por ahí Venteosa lady y con cara de sexy Hasta las 10 de la mañana hay el potro que la di Ella sabe cómo va, dale duro por detrás Yo le subo la falta y le voy a llorar la nalga Al rato pide más, más, claro esa más Tranquila bellaca que te voy a castigar No te haga la santa, yo sé que te tiraste a mi pala en la terraza No te haga la santa, hacer subir al poli y despertarte en mi casa No te haga la santa, yo sé que te tiraste a mi pala en la terraza No te haga la santa, subir al poli y despertarte en mi casa Otro día en la disco me encontré la misma gata Después de unos segundos la puse en cuatomata A mi hispana era disco, miraban cómo le daba Bien duro, bien duro en el pereo, sabía que a la cabeza Colocarte como una tigresa Te lo gasto fuerte como por naturaleza Comienza Que allá abajo no tenga maleza Lo único que quiero es mostrarle la sorpresa Y ahora que lo pienso Me dicen bellaco, bellaco, bellaco Pero no me importa, quiero darle hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo Y ahora que lo pienso Me dicen bellaco, bellaco, bellaco Pero no me importa, quiero darle hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo No te haga la santa, yo sé que te tiraste a mi pala en la terraza No te haga la santa, hacer subir al poli y despertarte en mi casa Libla al poli y despertarte en mi casa Ley acá No te haga la santa, yo sé que te tiraste a mi pala en la terraza Ley acá No te haga la santa, hacer uso al poli y despertarte en mi casa Ser